Andercel, una de las actrices más populares de Turquía, hizo una impactante confesión con la declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales. Supuestamente Andercel reveló los dolorosos detalles detrás de su separación de su amante Kerem Bursin. Esta declaración generó un gran shock en la relación de la famosa pareja, que ha estado en el centro de la agenda de la revista durante mucho tiempo. En esta serie de vídeos examinaremos en detalle los dolorosos detalles que Andercel reveló sobre su separación de Kerem y el detrás de escena de su relación. Las confesiones de Ander detrás de escena de su ruptura con Kerem. La separación de Andercel de su amante Kerem Bursin causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, con las declaraciones de Ander, los hechos detrás de su relación comenzaron a salir a la luz. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de la separación de Ander de Kerem? Según declaraciones de Ander, los problemas en su relación habían alcanzado un nivel insuperable. Las incompatibilidades y desacuerdos entre ambos sacudieron los cimientos de la relación y se volvieron irresolubles. Ander emprendió un viaje emotivo mientras explicaba los dolorosos detalles detrás de su ruptura con Kerem. Los problemas entre ambos llamaron la atención de los medios y provocaron mucha especulación. Sin embargo, con las declaraciones de Ander quedó al descubierto el verdadero rostro de la relación. Entonces, ¿cómo fueron recibidas estas declaraciones y cómo reaccionaron los medios? Los detalles detrás de la separación de Ander-Cel de Kerem despertaron gran interés tanto entre sus fans como entre los medios de comunicación. Sin embargo, a medida que fueron surgiendo los hechos detrás de la relación, el futuro de la pareja comenzó a esperarse con ojos curiosos. En el próximo capítulo analizaremos con más detalle el viaje emocional de Ander y el proceso por el que pasó después de la ruptura. El fin del amor o problemas en la relación de Ander y Kerem. Con las declaraciones de Ander-Cel, los problemas y motivos de la relación entre Ander y Kerem se convirtieron en motivo de curiosidad. Los detalles detrás del fin de la relación de la pareja iniciaron un amplio debate en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué pasó en la relación de Ander y Kerem? Según Ander, la base de la relación eran incompatibilidades y desacuerdos. Los diferentes estilos de vida y expectativas del dúo profundizaban los problemas en su relación. En particular, la apretada agenda de trabajo y la atención de los medios tuvieron un impacto negativo en la relación de la pareja. Estar constantemente en el punto de mira de los medios también tuvo un impacto negativo en la vida privada de la pareja. Las noticias y especulaciones sobre la relación de Ander y Kerem estaban poniendo a prueba su relación. Esta situación profundizó los problemas de confianza en la relación de pareja y afectó negativamente su comunicación. Además, las diferencias en las carreras de la pareja también complicaron su relación. Las apretadas agendas de trabajo de ambos limitaron sus oportunidades de reunirse y pasar tiempo. Esta situación aumentó la desconexión en su relación y aumentó el anhelo mutuo. Los problemas en la relación de Ander y Kerem hicieron inevitable la separación. Con el fin de la relación del dúo, tanto los fanáticos como los medios comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja. En el próximo capítulo examinaremos el viaje emocional de Ander después de la ruptura y los detalles de cómo superó este proceso. El viaje emocional de Ander lo que experimentó después de la ruptura El viaje emocional de Ander-Cell tras su ruptura con su novio Kerem Bursin afectó profundamente tanto a sus fans como a los medios. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de Ander después de la ruptura? Según declaraciones de Ander el proceso de separación fue bastante difícil. El fin de su relación tuvo un gran impacto en Ander y le hizo pasar por momentos difíciles emocionalmente. Sin embargo, el actor vivió este proceso con sentido común y madurez. Después de la ruptura, se vio a Ander tratando de concentrarse en sí misma y sanar internamente. El actor envió un contundente mensaje a sus fans y seguidores con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Incluso durante el difícil proceso, la energía positiva y la postura firme de Ander llamaron la atención. Además, el emotivo viaje de Ander a través del proceso de separación fue recibido con gran solidaridad y apoyo entre sus fans. La sinceridad y sinceridad del actor siguió conquistando el corazón de sus fans y demostró que lo querían aún más. Sin embargo, los altibajos emocionales que experimentó Ander durante el proceso de separación demostraron que era humana y emocionalmente desafiada. Las experiencias que vivió durante este periodo jugaron un papel importante en su desarrollo y madurez personal. El emotivo viaje de Ander-Hercel tras la separación afectó profundamente tanto a sus fans como a los medios de comunicación. La madurez y la firmeza mostrada por el jugador durante este proceso lo hacen aún más valioso y se gana el aprecio de sus fanáticos. En la siguiente sección examinaremos los comentarios y reacciones de los medios ante la separación de Ander y Kerem.